Ey, yo, otra vez Ey, DJ, mi meo, te enviadame Yo sé cómo la hago, no sé Oye, pero está mal en esto que hice así Escucha Aquí 16 barras, siente que el culo se esgarra Te aplasto como chatarra, como ratón en garras de guara guau Como caballo es bocao, sheriff, bon explotao, traigo un melao en jarra Vuelo alto, como shiringa, aguas de piringa La iguana de palo sabe la rama que sea re guinda Cuidado en la guinda, que por ir le manda o termine pelado como pinga Eléctrico nunca me quedo zinga De chamaquito me decían que mucho jeringa La linda, me linda la que de mi bola sea re guinda Zimba Perdido mucho tiempo en esta oía, lo sé Yo resbalé, me caí, pero me paré ¿Qué pasó? La alegría ya no se le ve en su carota De lejos se nota que mi trunzo es su derrota La linda, me lo sé La alegría ya no se le ve en su carota Puede que el canto se despeluce Yo soy como el abuce Que donde pica la come su Oiga pa' que se abuse Que por no prestar atención Puede que el canto se despeluce Esta va Pa' los que todavía dudan de lo que estuvo Es puta culpa Oye pa' encontrar como yo Ni tan siquiera con una lupa Están sintiendo la presión y todavía pana mío No le he metido ni con media yuca Si tratas papa solo te electrocuta Aguántate la peluca que esto retumba como bazooka Respecto Tupac But I got one pack That cue the track like back Lambebe si chupa Es inevitable que con esta deje de mover la nuca Cuida tu bariche Que no vaya a ser que pueda estar pendiente Otra venga y te lo chica Yo soy Aresife Agua de mal Tainan mis raíces Mientras yo voy subiendo otros van bajando Mientras me maldicen sigo prosperando Mientras pasa el tiempo yo sigo observando ¿Quién es quién? Mientras yo voy subiendo otros van bajando Mientras me maldicen sigo prosperando Mientras me maldicen sigo prosperando Mientras pasa el tiempo yo sigo observando ¿Quién es quién? Estoy sediento Por el mes televiolento Y no te miento Si se tira lo reviento Oye Papi yo no como cuenta And the real dandy Certificado de nacimiento Detroit El el que todo lo cojo y lo jode El que por letra lo que carga son dos peines carracoles Soy yo que ustedes han visto los rumores Y si no quieren que los descojones Por mi haré ni se asomen Rungan de bravos y de los más bichotones Pero todo el mundo en la calle Sabe que son unos mamones Y desen cuenta que ustedes nada componen Yo los vengo matando desde Cagua a los Nueva Yores Estás secreto, mire, papi, no seas bruto Si no quieres que los dejes luto Aquí se envada lo que escupo Pide socorro Corre, pide socorro Que detrás de ti lo que van a ver son balas por yo Yo soy como la voce Que donde picada comenzó Yo soy como la voce Que por no prestar atención De que el canto se le perlucen Yo soy como la voce Oye, oye, oye Que donde picada comenzó Oye, pa' que se produce Que por no prestar atención De que el canto se le perlucen Es, es. Oye, oye, oye Be better than what you already are ¿Entiendes? O te lo traduces Peer family ADA mill Oye, esto no se trata de ser el mejor Y no ser mejor de lo que ya no sigo, eres Ey 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 Tandí a la media Paddy a Briss Family La fruta de la muerte Through the point Oye, Eddy en la consola Como siempre el favorito Y si tu me preguntas ¿Quién es un bie tan asqueroso como este? Golden Alchemy Studio Estolchere Calentan los dores Sonido Me gusta Gracias. 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 Gracias.